El Dios que yo sirvo El león de la tribu se juda Él es el Dios quien dio vista a los ciegos Él es el Dios quien limpió a los leprosos Y hoy se hace presente en este lugar El Dios de los cristianos nunca cambia El Dios de los cristianos nunca falla El Dios de los cristianos es el mismo de hoy Ayer y por los siglos El Dios de los cristianos nunca cambia El Dios de los cristianos nunca falla El Dios de los cristianos hoy está presente en este lugar El Dios de los cristianos quizás te prometió algo cumplir Más el enemigo llegó y te dice que usted no irá a conseguir Más la Biblia que nos dice resistir al diablo y huirá de ti Levanta hoy tus manos y empiece a recibir lo que Dios tiene para ti El Dios de los cristianos nunca cambia El Dios de los cristianos nunca falla El Dios de los cristianos es el mismo de hoy Ayer y por los siglos El Dios de los cristianos nunca cambia El Dios de los cristianos nunca cambia El Dios de los cristianos hoy está presente en este lugar